Le estaba diciendo al señor que le ibas a meter la grúa porque no trae seguro. Ahí está el señor. ¿Está el señalamiento directo? Sí. Está señalando aquí directamente. Está señalando. Estos elementos del Estado de Veracruz, bueno los elementos de tránsito, sí que son la competencia directa de cualquier elemento del Estado de México, de la Ciudad de México, en ser gandallas la verdad. Ya hasta una grúa le querían meter a un conductor, el cual su único detalle fue pasarse un tope a un poco más de la velocidad normal. Como bien comentaron los activistas, los elementos están al pendiente de cualquier detalle, de cualquier cosa para pedirte toda tu documentación, bueno toda la documentación que se pueda, valga la redundancia. Esto con el único fin de que no portes o de que no cargues alguna y bueno que el embrollo crezca y así suba su moche, su dádiva, su mordida. Buenas tardes, me presento, soy Edgar López. ¿Cuál es el tema aquí con el oficial? ¿Por qué lo paró? Se voló el tope. No, 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 no. No, 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 no. Tú viste placa foránea, le viste el polarizado y por eso le... Si, bueno y si tú le interveniste, ¿por qué viene él? No, 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 para empezar no me hace la voz, porque no estoy hablando contigo, ¿sí? Tú te vas allá. ¿Sí? No, no, no. Por cruzarse un tope no es así, ¿eh? Sí. A ver, ¿cómo es la cara de la corrupción? Sí, conozco el reglamento, ¿eh? A eso vine, a ponerlo en evidencia, ¿eh? conozco el reglamento por cruzarse un tope no, no le vas a hacer ninguna infracción porque no se la vas a hacer ya le quitó papeles a usted a ver a ver a ver, no, 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 a ver los papeles los papeles no, 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 los papeles solamente puede levantar un documento no dos, no, no, no empieza por respetar al pueblo, si empieza por, a ver, los documentos a ver refe, venga venga que papel fue el que le, que le, que tiene licencia y tarjeta a ver, dale los papeles dale los papeles por eso, pero no tienes por qué tener dos papeles solamente necesitas solamente necesitas viste placa foráneas viste placa foráneas por volarse un tope donde está a ver los papeles los papeles los papeles los papeles cuando se le pida dinero entonces si, por favor si, acaba de decir el señor que le estaba dando 200 pesos no, ajá mi compañero que estaba ofreciendo a él ajá, a ver los papeles a ver, que papeles tiene es que no puede estar con el reglamento no, claro, no, no, no es que yo no estoy encima de un reglamento conozco conozco el reglamento señor por eso conozco el reglamento que da la licencia por eso, pero tiene dos papeles tiene dos papeles el ciudadano le entregó su licencia usted le está pidiendo tarjeta y le está pidiendo seguro que se le va a hacer su infracción pero si ese está identificando con su licencia usted no tiene por qué estarle pidiendo tarjeta ni estarle pidiendo seguro porque, que cometió se queda en garantía la licencia y de la tarjeta yo tengo que tomar datos tengo que tomar serie porque me lo piden la infracción pero aquí su compañero dice que yo le devuelva su documento no, lo que pasa es que le estaba diciendo al señor que le ibas a meter la grúa porque no trae seguro ahí está el señor está el señalamiento directo traemos micrófono a distancia que se escucha de lo que tú dices es vergonzoso que como mexicanos tengamos que estar pasando eso contigo porque tú recibes un salario mira, nosotros somos tus patrones nosotros somos tus patrones te pagamos para que hagas este trabajo para que nos cuides y en vez de eso nos estás robando le pidió para el seguro que me dé mis papeles que me dé una infracción que me dé una infracción en la paga pero no sé que me quiera quitar mi licencia que queda no simple y sencillo no cometa infracción no es posible que me vuelva escúchame se le intervino porque cometió una infracción no cometió ninguna infracción es más, ustedes deberían de estar dando vialidad porque esa es su función de ustedes dar vialidad no nada más estar haciendo infracción le voy a dar las atenciones no cometa infracciones ok, sale que tenga buen día mire, el artículo cuarto de la ley 561 para el estado de Veracruz obliga a los veracruzanos a conocer el reglamento pero usted va de paso entonces usted no está obligado como tal sí, a no hablar por teléfono a andar con cinturón pero ellos se sobrepasan lo estamos checando tiene rato ¿de dónde nos visita usted? a Matías Romero estamos trabajando a la guardián a Sedena a la Sedena Matías Romero Matías Romero ok, perfecto y le aclaro cuando usted pase por el estado cuando llueva aunque traiga polarizado puede pasar con los vidrios arriba de agencia pero estos son unos delincuentes ya lo revisó y ok ya estaba pero cuídese dale este es un reductor de velocidad dale se le entreguen los documentos le entreguen ya los documentos a la ciudad ciudadana ya se le entreguen ya se le entreguen lo estaban intimidando con llevárselo a Corralón así es lo que nosotros le decimos a la ciudadanía que no se deje intimidar de esta bola de servidores corruptos por eso nosotros andamos todos los días apoyando a la ciudadanía el señor el señor le entregó licencia le entregó tarjeta y le estaba haciendo seguro y verificación entonces al no encontrarle que traía su licencia vigente que traía su tarjeta vigente que traía su seguro ciertamente habla de verificación pero es de Puebla yo tengo entendido que hay también verificación pero sabemos que hay estado que no se verifica pero el ciudadano no trae seguro pero el seguro se acompaña para un accidente no que estos servidores públicos buscan un antecedente para ver de qué manera llevarlo al cohecho y lo estaban ya intimidando que se lo iban a llevar al corralón iban a traer la grúa y de hecho el señor trabaja para la guardia nacional ahí lo están escuchando del ciudadano que se lo iban a llevar al corralón así se la gastan estos euroservidores que no tienen ni siquiera el permiso para salir de nuestros compañeros pero el único lo que está también es controlar tenemos pruebas cuando son tanza de crisis porque vimos una de la delegación cuando nos están con un chico de dinero y aquí lo que se vive señores aquí en Acayucan Acayucan Haltim Paco Xamina todos estos lugares si miren traen placa de protección civil traen placa de protección civil cuando el artículo 41 de la ley 561 los obliga a traer de acuerdo para lo que fue diseñado señores aquí está miren 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 nada más ¿por qué no infraciona su patrulla señor agente? ¿por qué no infraciona su patrulla? la patrulla no se va a no pero usted cuenta con una placa de acuerdo al artículo 41 usted está violentando entonces no se puede no se puede aplicar la ley evadiendo la ley el artículo 41 de la ley 561 los obliga a todos pero también hay un reglamento en el artículo 4 de la ley 561 dice que todo conductor está obligado a conocer lo de veracruz y usted está utilizando una patrulla con otro tipo de placa si ahí está señores y y y y y y y Gracias por ver el video.